El que rey es popular, el que rey es popular El que rey es popular, el que rey es popular El que rey es popular, el que rey es popular Y señas de que se acabe, aquel hombre animal Que por donde quiera cabe, que rey es Que rey es, que rey es Que rey es, que rey es Que rey es Que rey es popular, el que rey es popular El que rey es popular, el que rey es popular El que reacen su placer, recorría todo mi estado, recorría todo mi estado El que reacen su placer, pero se encontró un querer Se olvidó que era casado, y lo volvió la mujer, por estar enamorado Que reacen, que reacen, que reacen, que reacen Que reacen, que reacen, que reacen, que reacen El que reacen se cayó, de brazos de un aguacate, de brazos de un aguacate El que reque se cayó El que reque se cayó El brazo de un aguacate El brazo de un aguacate El que reque se cayó El golpe no le dolió Porque abajo no es acuadre El que reque se cayó Cuéntate bien y con dos cervezas se cayó El que reque 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 se cayó Esto dice llamarse El puesto de la escena de compadre Dice El que reque se cayó Oye señores El que reque se cayó Porque se buscó El que reque se cayó 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 Ese pesco anda por San Luis Por Guanajuato también te lajo Y en Puebla lo ven ahí Y en el estado el alto va abajo Alguien pesco dice la gente Dice mi primo, es mi pariente Alguien pesco tenga cuidado Porque ese cuento es abusado Vémonos la madre Vémonos la madre